Bien, ha pasado más de seis años de lo que empezamos a trabajar en Puno, lo que en ese entonces queríamos resolver o mejorar era contar con un hogar transitorio para niñas y jóvenes trabajadores. Asimismo, lo que queríamos es contar con una herramienta de gestión, un plan de estrategias que mejore y tengamos más claro la visión, misión de lo que Jana Panacuzo quiere hacer en los próximos años. Paralelo a eso, lo que se buscó también es contar con un hospedaje que permita dar sostenibilidad económica para cofinanciar los proyectos sociales. Ahora, después de seis años, contamos con un plan de estrategias que articula e integra el trabajo de la ciudad de Cusco con la ciudad de Puno. Asimismo, contamos con un hogar que permite la atención oportuna y adecuada a jóvenes trabajadores, en particular mujeres. Y durante todo este tiempo lo que hemos hecho es brindar y ofrecer cursos técnicos donde han participado cientos de jóvenes que, habiendo concluido esta formación, pueden exigir un mejor pago, pueden exigir un mejor trato, conocen sobre sus derechos y podemos afirmar que su situación y condición de vida ha mejorado. El premio a la sostenibilidad dado por GFC nos ha sido un fondo semilla que nos ha permitido la réplica de la experiencia. Nos ha permitido implementar un proyecto social complementado con financiamiento a través de recursos propios, en este caso a través de prestación de servicios en turismo. Considero que cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de sostenibilidad operativa y financiera. De hecho, es muy importante tener en cuenta estos dos aspectos. Y sería también muy importante recoger las experiencias de las organizaciones que han sido premiadas, de tal modo que esto pueda servir a otras organizaciones que postulan a este premio de sostenibilidad. ¡Gracias!